Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy hablaremos de unos chats que generan conflicto y muchas preguntas. Se trata de los chats entre el senador Iván Cepeda y el testigo estrella Juan Guillermo Monsalve dentro del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. Empecemos. ¿Quién es quién? Primero, Iván Cepeda es actual senador de la República por el Partido Polo Democrático. En el 2012 hizo en el Congreso un debate por paramilitarismo en Antioquia y en Córdoba. También es conocido por haber visitado más de 20 cárceles y más de 270 presas. En el uribismo dicen que buscando testigos en contra del expresidente Uribe. En un fallo de la Corte, a su favor, certificaron que Cepeda lo que estaba haciendo era investigando la situación del hacinamiento en las cárceles. Lo cierto es que fue a través de Cepeda que se conoció el relato de Juan Guillermo Monsalve contra Álvaro Uribe. Y no olvidemos que Cepeda es un contradictor del expresidente Uribe. Segundo, Juan Guillermo Monsalve está en la cárcel condenado por asesinato. No lo recibieron en la JEP y tampoco lo admitieron en Justicia y Paz. Cepeda le cree que fue paramilitar. Uribe dice que no. Pero la Corte lo tiene como testigo estrella en contra del expresidente Álvaro Uribe. Lo cierto es que el papá de Monsalve trabajó en la hacienda Huacharacas. Lo demás está por verse. Este es Monsalve, un testigo con privilegios, al que los magistrados le creyeron cuando afirmó que supuestamente la defensa de Uribe había tratado de cambiar su testimonio a través de ofrecimientos. Ahora bien, Cepeda y Monsalve al parecer llevan años de contacto. El propio Cepeda reconoce que ante amenazas de muerte en el 2014 en contra de la vida de Monsalve y de su familia, él, o sea Cepeda, gestionó ante una ONG ayudas humanitarias, según la Corte, para algunos familiares. Pero vayamos a los chats. ¿Qué han hablado durante todo este tiempo Cepeda y Monsalve? Sería interesante que todos esos chats estuvieran en el expediente contra Uribe. Pero ahí está el meollo. Según declaraciones entregadas por Cepeda a Caracol Radio, él le entregó todos esos chats a la Corte. Yo he aportado todos los elementos probatorios a la Corte y los conoce perfectamente bien la defensa. Allá hay unos chats que fueron enviados y que dieron lugar a esta investigación. Los tiene la Corte y los conoce perfectamente la defensa y han sido controvertidos por la defensa, es decir, han sido reconocidos. Pero luego reconoció un problemita. Esa prueba consiste en grabaciones de WhatsApp en las que hay no solamente imágenes sino también audios y meses después el celular en el que yo había recibido los mensajes se me cayó y se dañó una parte de la memoria importante. Por eso no pude entregar el aparato como tal. Pero la prueba está. Pues claro, eso es lo que alimenta las suspicacias de Uribe y de su defensa. Le pregunta, ¿usted puede mostrar sus chats con el testigo Monsalve? Los escondió, no los mostró. Es que hablan que hubo supuesta destrucción de evidencia, es decir, que los chats se borraron. Pero Cepeda lo niega. Porque si dice que se le dañó el teléfono, entonces se conocieron todos los chats que supuestamente tuvieron Cepeda y Monsalve. ¿Por qué? Porque la gran duda es cómo podemos confirmar que todos los chats que dice Cepeda que le entregó a la corte están completos, que no fueron seleccionados o cortados. Porque como dice, que se le dañó el teléfono. Hay una cerecita adicional en el pastel. Resulta que en una diligencia en la corte ante el magistrado César Reyes, ponente en el caso de Uribe, ocurrió un hecho por lo menos extraño. Esta es la escena. El abogado de Uribe era Víctor Mosquera, quien le preguntó por los chats al senador Cepeda, quien estaba rindiendo una declaración. Obviamente todo bajo la dirección del magistrado César Reyes. Aquí está el audio. ¿Cuál es su pregunta, abogado? ¿Usted destruyó el chat entre Monsalve y usted? Esa afirmación puede conllevar un tema de carácter jurídico penal y en consecuencia una autoincriminación. ¿Le hago la salvedad al testigo? Gracias, magistrado. Pero no entendí, ¿por qué saltó el magistrado? Con todo respeto, parecía el abogado defensor. Esos son los pequeños detalles. Para aumentar el enredo, esto le contestó Cepeda a Marisabel Rueda en una entrevista sobre el rollazo de los chats. ¿Por qué el magistrado Reyes no quiso que usted mostrara esos chats alegando que podría autoincriminarse? Eso no es cierto. Los chats fueron entregados a la Corte. Comencé a recibir mensajes de Monsalve diciéndome que lo estaban buscando tanto un señor que se hace llamar Caliche como también un emisario del senador Uribe, el señor Diego Cadena. Con esos elementos que entregué a la Corte se inició la investigación. ¿La defensa ha tenido oportunidad de ver esos chats? La defensa conoce esos elementos probatorios. Adicionalmente, el control sabe que la Corte ordenó una inspección al computador y al celular de Juan Guillermo Monsalve que decomisaron en su celda. No, en su cuarto de la casa fiscal donde se encuentra recluido el testigo estrella. Hasta hoy, nada se sabe de esa información. ¿Con quién hablaba Monsalve? ¿Qué decían? ¿Habrá información sensible para el proceso? ¿Qué vaina? Y eso sí no lo filtra. ¿Será que es que favorece a Uribe? Y colorín colorado este cuento de los chats es un hoyo negro, bastante enredado y que estoy segura aún no conocemos plenamente. Es que los chats no perdonan.